¡Suscríbete! 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 Este mundo me esta apuntando como un fierro Vamos cruzando el infierno Son avenidas de fuego Parque sin niños, sin sueños Matar este nuevo juego Pelotas de letras reemplazadas por metales Ya instalen los instintos animales son reales Paráile de sus padres, llorando por su niño encontrado muerto en las calles. Y en el barrio empiezan las vencanzas y el gobierno haciendo dinero esas matanzas. Cuedes cruzar a spig, sí y sí, por escárdenos o ok, mi cotrina para el estrés. Y ahora me ofrecen de pies, bajo tierra los quieren enterrarme y no ser este mundo no entiende. De regén es la mira de pie contra la pared, si un arrodito es solo para rezar oírlo bien. Y cae mi cuerpo detido Los cuerpos han caído, los cuerpos caerán cuando me alivio Y queridos por mal detidos Los cuerpos han caído, los cuerpos caerán cuando me alivio Suena un disparo, otro cuerpo cayó Otro joven sin recurso que el sistema escogió Fue puesto en un mundo donde todo se le prohibió Donde su único acceso era drogas y licor Guns and roses, hate unfolding, fakes approaches Makes que te están provoking, mistakes, desorden creates guerra I ain't joking, te lo digo de adentro, we're always praying and hoping Después nos categorizan, matón y locos Y son ellos que nos prenden las 38 En cada esquina, un joven con cocaína, con 20 de heroína Comprando pistolas finas, jugando en la avenida Tiran a la policía, disparan a sangre fría Corriendo a salvar sus vidas Es el resultado del fruto criminal Criminal, lo triste es que el de ignoran, todo sigue igual Puta! Me cae todo el teatro werelots, werelots, werelots cuta! Rispos tan caído, puercos caerán cuando dean evio Tren! наша normalidad ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán cuando un ladrillo? Este es un mensaje para mis latinos Están viviendo esta vida callejera No se dejen caer No ¡Échale! ¡Échale!